Hola amigos, hoy estamos, ahora estamos en... ¿Ya es en Yucatán? No. ¿Todavía? Quintana Roo. Leona Vicario. Leona Vicario se llama el lugar. Vamos por Valladolid. Nos tomamos un colectivo, queríamos ir a... Y son mujeres. Fue muy caro y decidimos ir a Valladolid para probar la comida y nadar en el cenote. ¿Y dónde es eso? No sé. Allá atrás, dice. El paladero para ir a Quintimil, digo, a Valladolid. Taxes colectivos. ¿Valladolid Nuevo o usted va a derogar este... ¿Valladolid? ¿Valladolid? ¿Valladolid. ¿Valladolid? 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 Creo que hace mucho más calor que en Cancún. Como 40 grados. Como 40 grados. ¿Sí? ¿Te escuchas que es el doble de alto que la mayoría de la gente de aquí? Sí. ¿Valladolid? Porque aquí he venido a comer. ¿Has probado? ¿El pozole? Pozole no. ¿Quieres probarlo? No, ahorita no. Estoy lleno. Estoy lleno. Quiero agua. El transporte más común de este lugar. Ahí vamos. Pro wilagamos el tiempo. Sports yacht. Losoldios. Ci relatecon. Cuポ? ¿IchedPower, vimos por todos los países. Primerdarajamos en el país. transitioning en las callas. En la zona silla. Producte me catalogan ¿Pueda br tangible? Está chido, está chido. Ah si, ya me acuerdo. Vamos. Vamos por aquí a través. Ya por fin llegamos, ya por fin llegamos a Valladolid después de dos horas. Solo estamos buscando Oxxo. A mi me gustan... Venimos a Yucatán solamente encontrar un Oxxo. Porque si tomas nueve. A mi me gustan, es que si, si me acuerdo de la primera vez cuando estaba acá. Y si la verdad son muy bonitas las calles. Si. Bueno creo que en muchas ciudades, pero no en Cancún. Ah si, es que esto fue colonial. Si. Casi en todas ciudades como Puebla tienen este centro. Si. Que se ve asi. Por ejemplo en Tisimín. Conoces Tisimín? Si. Es lo mismo pero todo amarillo. Jajaja. Jajaja. Otra calle. Los Oxxos se ven diferentes aquí. Ah si. No, no de color rojo. Son como beige no? Si. Café. Si. Como la arquitectura es muy colonial. Está chido. Los taxis. Si. Me gustan mas las calles acá que las calles en Cancún. Ya no quiero regresar a Cancún. A un parque. Creo que ya fui a este parque antes. Año pasado. Que bonitas calles. Es Oxxo. Miren como se ve el Oxxo. En Valladolid. La verdad estoy enamorado de esta ciudad. Y déjenme saber en los comentarios. Si debería. Si debería. Vivir en esta ciudad. Por no se. Unos días. Una semana. Porque la verdad. No se. Por que vivo en Cancún. Y no se. Yucatán me gusta mas. Pues por la comida. Por todo. Por mi vida. Miren. Vale. Es un hotel. No se. Que bonita. Oye. Las mujeres aquí también. Son mas bonitas que en Cancún. Si. No. Las mallitas. Morenitas. Vamos al parque Aurora. Aurora. Ahorita. Ahora. Ahora. Si. Este parque tiene tambien. Como se dice. Sillas. Sillas. Bancas. Bancas. Jajaja. Tenemos que ir a un mercado. Para probar la comida. Típica. Pues. Ya has probado todo. Aquí. Yo no. Es conocido en la esquina mía. A ver. A Pondas. Donde puedes comprar. No. Yo quiero ir a un mercado. Es un mercadito de comida wey. Mercado wey. Ah si. Hay al lado de un convento. Bueno. Vamos a preguntar. Si recuerdo alguna vez que vine. Ah no. Se pone Isamal. Isamal. A Tisimil. 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 Ok. Iglesia. Estos son bancos. Típicos de. La península de Yucatán. Bancos. De enamorados. Si se llaman. Si. Y este vato está en su celular. Como siempre. Jajajaja. Como siempre. 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 Aveja. Bueno ya preguntamos a los taxistas donde está el mercado. Para comer la comida típica. De. Valladolid. Ya sabemos. Y a ver yo sé que hay. relleno negro, queso relleno, cochinita pibil, claro, lomitas y ya, no se que mas comen por acá, papatzul, ah si, papatzul, volcanes, que mas, que mas, que mas, que mas comen, salbutes todo eso, panuchos, tostadas, sopes, van a ver que tienen en esto, no mames wey, yo quiero vivir por acá, por lo menos una semana, aprender maya, agarrar una esposa mayita, si, tu le hagas un buen intercambio, bueno, miren, este es un bazar de comida, vamos a ver que tal, que comida tienen, unos 600 crudos para el panuchos, salbutes, bueno, yo quiero probar como queso relleno, tacos de queso relleno, asi como en el pocito, como en el pocito, este lugar parece muy turístico, chiquito, pescado, chino, mira, hasta la chino chino, jajaja, donde hay mas gente, eso, eso significa, bueno, es que hay muchos turistas, yo creo que nada mas esta comiendo ahí porque dice, el amigo, dicen, ah, el es amigo, el nos va a ver, tapos, lomitos, asado, bueno, no son tan, no son tan caros, como 60 pesos, 60 digo, 17 pesos, 16, bueno, yo pedí un tapo de cochinita y dos tapos de lomitos y jugos de naranja y diablos, miren este lugar, es un bazar muy bonito y por cierto no hay música, es un lugar perfecto para grabar porque no hay pinche música, como casi en todos lugares, sin ni reggaeton ni los tucanos de Tijuana, jajaja, aunque si me gustan los tucanos de Tijuana, mas que reggaeton, no? Oye, casi, casi olvidé de grabar porque, no se, miren, estoy enamorado de esta comida, eso no, no puedes encontrar, bueno, si puedes encontrar en Cancún, pero aquí cuesta como 15 pesos, 16, como mucho mas barato, bueno y claro que en Rusia eso no existe, y jugo de naranja, sin agua, pura naranja, entonces, no quiero agregar nada a mis tapos, entonces, me encanta la carne, creo que esos tacos son mucho mejor, que los tacos de carne asada, los tacos de pastor, yo creo que la comida yo que te que me gustó mas, de verdad me encantó, ok, ahora pruebo tacos de cochinita, miren, te que? te que? que? cochinita de ne lleva uno, bueno, ese no, este el estilo de este lugar, entonces, miren, hay tacos de una tortilla, hay tacos de dos, y este taco tiene, y este taco tiene una tortilla y media, que raro, Apenas probé chile abanero, y me rependo, daco de cocheñita. No es el mi gole, esta de cocheñita, es muy súper vacaño. Necesito más jugo, daco de comida me gusta más. Mi tapa favorita es de queso relleno. Aquí me siento que la policía me cuida, en Yubatán y en Cancún. Siempre me siento como la policía y me quiere robar.